Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y este que os traemos hoy posiblemente va a ser de los más interesantes que hagamos este año, no porque sus protagonistas sean los más deportivos ni los más potentes, pero son los más demandados por el público. Aquí tenemos el Seat Arona que en 2021 fue el coche más vendido del mercado y se enfrenta a su primo alemán, el Volkswagen Taigo, que es la última novedad en llegar a este segmento de los crossover utilitarios. Son parecidos pero no iguales, los dos se fabrican en España, el Volkswagen Taigo en Navarra y el Arona en Martorell. Vamos a ver cuál de los dos es el mejor. Comienzo hablando, cómo no, por la gran novedad, por el Volkswagen Taigo y lo primero que quiero hacer es situarlo dentro de la gama, porque Volkswagen tiene ya tantos SUV que quizás no todo el mundo tiene claro en qué lugar se posiciona cada uno y para eso lo primero es hablar de sus dimensiones. Mide casi 4,3 metros de largo, 1,75 de ancho y 1,5 de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,5 metros. Según esto es el tercer modelo más largo de la gama si empezamos por la parte inferior. El más corto es el T-Cross con 4,11 metros, luego estaría el T-Roc con 4,25 metros y por último ya este Taigo, pero los alemanes quieren posicionarlo justo entre los dos y así se refleja en la tarifa de precios. Además trata de distinguirse del resto por su diseño. Comienzo hablándote de la parte frontal que es muy reconocible como todos los SUV de la marca y a mí me recuerda incluso ligeramente a los eléctricos de Volkswagen lo cual le da un aire más moderno. Esta versión en concreto tiene el acabado R-Line que es el que va asociado con esta mecánica de serie vendría con llantas de 17 pulgadas pero estas son las de 18 que cuestan 350 euros. Y si continuamos hacia atrás nos encontramos con lo realmente característico de este modelo que es la línea de techo descendente porque Volkswagen lo cataloga como un SUV Coupé, podríamos considerarlo que es un SUV, más que un SUV, Sport Utility Coupé. Y la Zaga también tiene mucha personalidad, nos encontramos con estas llamativas salidas de escape, los característicos grupos ópticos de los típicos SUV de Volkswagen y como no, el alerón. Desde luego si tuviera que elegir uno en el apartado de diseño me quedaría claramente con el Volkswagen Taigo. Veamos ahora cómo es el nuevo SEAT Arona. Comienzo también en el Arona hablándote de sus dimensiones para que compruebes tú mismo las diferencias entre ambos. Mide 4,13 metros de longitud, es decir, casi 13 centímetros más corto que el Taigo. 1,8 de anchura, por tanto 23 milímetros más que el alemán y 1,5 de altura, así que tiene 37 milímetros más que su rival. Así que se nota que su oponente es Coupé. Por último, la batalla es de 2,5 metros, 12 milímetros más que el modelo alemán. Sí, es mucho más corto pero tiene una mayor distancia entre ejes, luego veremos cuál de los dos es más amplio por dentro. Antes te cuento las novedades que presenta en diseño y aunque con el Taigo te decía que me gustaba mucho más estéticamente, hay que decir que los líderes del mercado SEAT no ha querido dejar este coche parado y le ha dado una vuelta con esta nueva generación. Vemos que presenta faros LED. Son LED en los acabados más básicos, en este FR son full LED de serie. Además ahora los faros antiniebla van a media altura y con este formato redondo que le da un aspecto más diferente. Si avanzamos por el lateral vemos que los pasos de rueda son negros igual que ocurría en su oponente y también aquí encontramos llantas de 18 pulgadas. De la misma manera las de serie son de 17 en esta versión FR y estas de 18 cuestan 468 euros. Si continuamos hacia la zaga vemos que la línea de techo es mucho más convencional de SUV sin esa caída tipo Coupé que tenía el Volkswagen y aquí en la trasera encontramos un nuevo difusor en el que se insertan unas prominentes salidas de escape, también alerón en la parte alta y el nombre del modelo en el portón con lo que parece una tipografía manuscrita, algo que es novedad en el Arona pero que ya es habitual en otros modelos de SEAT. Ya te los he presentado por fuera vamos a conocerlos ahora por dentro. He pasado ya al interior y empiezo por el Volkswagen que lo primero que me llama la atención es que se le ve un habitáculo modernito que para la costumbre habitual de Volkswagen que suele ser bastante sobrio no está nada mal en cuanto a calidades. Plástico engomado aquí en la cúpula del salpicadero, asientos que mezclan tela y alcántara en esta versión R-Line, curioso que viene con freno de mano convencional que ya no es algo que se suele ver en los modelos de este segmento, es algo que comparte con su rival con el Arona y en cuanto a tecnología dependiendo de la versión que elijas podemos contar con cuadro de mandos digital de 8 pulgadas o de 10,25. Este grande de 10,25 es el que viene de serie con la versión R-Line. La pantalla principal hay cuatro opciones disponibles también según la versión que elijas. La primera es de 6,5 pulgadas, la siguiente de 8 que es la que viene de serie en este R-Line y opcionalmente puedes elegir el Discover Media o Discover Media Pro que cuesta como poco 1.500 euros y la pantalla en ese caso es de 9,2 pulgadas. Me gusta que en el sistema multimedia han recuperado la ruleta física para subir y bajar el volumen, en cambio para el control de climatización que va aparte, eso está bien, no hay que andar hurgando en el menú, los controles son táctiles, hay una mezcla ahí que no me termina de convencer, pero bueno, la verdad es que hay que recuperar esta ruleta, hay que valorarlo muy positivamente. En cuanto a seguridad hay que destacar que cuenta con 7 airbags, incluido uno central entre los asientos. También cuenta con sistema Travel Assist, que combina el Lane Assist con el control de crucero adaptativo y Park Pilot, entre otras muchas ayudas. Antes de pasar a las plazas traseras te hablo del espacio aquí en las delanteras, contamos con regulación manual, tanto en longitud como para la altura, también para el respaldo y me sorprende que pese a la caída del techo tipo coupe, el hueco para la cabeza es bastante amplio y también para las piernas, los más altos no tendrán problemas de hueco. He pasado aquí a las plazas traseras, dejo de momento la puerta abierta, como ves no llega a tener una apertura de 90 grados, pero es bastante amplia, así que el acceso es bueno. Un pelín más bajo que su rival de altura, así que hay que agacharse un poquito más, la caída del techo tipo coupe es lo que tiene y te da una sensación un poquito más angosta, pero bueno, el espacio la verdad es que me ha sorprendido, bastante hueco para la cabeza, yo mido 1,73, no soy demasiado alto, pero bueno, creo que personas de 1,80 entrarían sin problemas y el hueco para las rodillas tampoco está nada mal, los dos muy comparables en sentido, muy parecidos. Me gusta que cuenta con dos tomas USB-C para cargar dispositivos, aunque echo en falta una tobera de ventilación aquí en la parte central y para terminar hablo de su espacio a lo ancho, es un modelo del segmento B, por tanto es más recomendable solo para dos pasajeros porque la plaza central es un poquito más estrecha y el túnel de transmisión también afecta y eso es algo que también ocurre en su rival. En cuanto al maletero es donde el Volkswagen Taigo saca pecho, pues cuenta con 440 litros de capacidad ampliables a 1.222 si se abate la segunda fila de asientos y también con un suelo de carga plano que se puede colocar en dos alturas, todo esto lo convierte en un coche ideal para el día a día. He pasado ya al SEAT Arona y te hablo aquí también de materiales, calidad, tecnología. Empezamos por el tema del diseño, se ha actualizado en esta nueva generación, el salpicadero tiene una nueva configuración, materiales de calidad y como vemos aquí un volante nuevo cuño que es el mismo del SEAT León y como verás también es el mismo que lleva su rival el Taigo. Volante como te digo tapizado en cuero con costuras en rojo, igual que los asientos que son propios de esta versión FR y igual que en su rival alemán podemos elegir cuadro de mandos digital de hasta 10,25 pulgadas y también pantalla principal más grande en este caso que la generación anterior, la podemos elegir aquí de 9,2 pulgadas que es la que equipa esta unidad de pruebas. El hecho de que tenga este volante del SEAT León y de que sea tan tecnológico que te da el aspecto de ser muy futurista habla muy bien de él, tiene una calidad percibida muy alta y una sensación tecnológica de coche muy avanzado. Lo que no me gusta es que en este caso el control del volumen es táctil en la pantalla o por supuesto a través del volante en este caso sí con ruleta pero aquí no hay botones físicos, siempre táctil y funciona peor. Eso es algo que en su rival ya se han dado cuenta, algo que criticábamos en los nuevos modelos, en el nuevo sistema operativo y que Volkswagen ya empieza a cambiar a partir del Taigo que ha recuperado la ruleta. Al menos aquí sí, el climatizador tiene controles independientes y son físicos así que eso está mejor. Y ya solo me faltaría aquí en estas plazas delanteras hablar del espacio. Pese a ser un coche relativamente pequeño la verdad es que cuenta con buen espacio para la cabeza también regulación manual de los asientos en todas sus posiciones y yo creo que incluso hasta los más altos podrían acomodarse sin ningún tipo de problema. Plazas traseras de la Arona. Del acceso no te comento nada porque los dos tienen el mismo tipo de apertura, un acceso amplio, suficientemente bueno. Te contaba antes que tiene 12 milímetros más de distancia entre ejes. Lo cierto es que es una diferencia exigua y que no hace ver gran diferencia. Lo importante es que pese a ser un coche más pequeño ofrece muy buen espacio, tanto para las rodillas como para la cabeza, así que eso es un punto a favor de la Arona. Lo que he hecho en falta son tomas USB para cargar móviles aquí en la parte trasera y también toberas de ventilación que no las tiene, pero por lo demás unas plazas traseras suficientemente buenas. En cuanto al maletero hay que decir que tiene un volumen de 400 litros, 45 más que el Seat Ibiza, pero ojo, 40 menos que el Taigo. Lo bueno es que tiene la boca de carga ancha y baja y el piso puede colocarse en dos alturas diferentes. Momento ya de entrar en harina y de hablaros de cosas verdaderamente importantes. Comenzamos por las mecánicas. Como ves, semejanzas absolutas. Ambos pertenecen al grupo Volkswagen y equipan exactamente el mismo motor, pero aquí en el Arona, como ves, no hay ningún tipo de protección y aquí en cambio sí que hay un aislante que eso lleva a que haya menos rumorosidad en el interior. Pero veamos uno por uno cuáles son las cifras. El Volkswagen Taigo está disponible con tres motores. 1.0 TSI tricilíndrico con 95 y 110 caballos y este cuatro cilindros 1.5 TSI de 150 caballos que solo se puede adquirir asociado al acabado R-Line y con cambio DSG de siete relaciones. Este 1.5 ofrece su potencia máxima, esos 150 caballos a 5.000 revoluciones por minuto. La cifra de pares de 250 Nm que entrega entre las 1.500 y 3.500 revoluciones por minuto, lo que me hace pensar que empuja muy bien desde abajo. Luego lo veremos, pero primero vamos a ver el Seat Arona. En el caso del SUV de Seat, la gama es casi idéntica. Está formada por los mismos 1.0 tricilíndricos de 95 y 110 caballos y este 1.5, que en este caso denominan Eco TSI, de 150 caballos, que es el más potente de la gama y exactamente el mismo propulsor que equipa su primo alemán. E igual que aquel, solo está disponible con cambio DSG de siete marchas y el acabado más alto de la gama, el FR. Pero es que además se ofrece una versión que funciona con gas GNC. Es el 1.0 TGI, que tiene 90 caballos. En ninguno de los dos casos, ni en el Volkswagen ni en el Seat, se ofrecen versiones con microhibridación o cualquier tipo de electrificación. Esta versión de 150 caballos coincide también en el número de revoluciones al que entrega la potencia máxima, que son 5.000, y también ofrece 250 Nm de par. Igualdad máxima, pero vamos a ver en marcha si existen diferencias. Bueno, voy ya al volante del Volkswagen Taigo y como siempre en estos casos, me gusta hacer una prueba de aceleración que transmita en directo esas sensaciones. Y si te gusta que hagamos este tipo de pruebas, te pido que nos dejes un like en este vídeo. Vamos a ello. Nos detenemos. Pía izquierdo al freno. Gas a fondo. Bueno, la verdad es que las sensaciones te dan la impresión de que es un coche como con menos de 150 caballos. Eso es algo común hoy en día con esta política de downsizing. Antes con coches de 150 caballos te parecía que tenías incluso un deportivo, pero ahora eso la verdad es que no es así. Sí que tengo que decir que el cambio DSG se nota muchísimo si lo llevas en la posición D o en S. La verdad es que entrega la potencia de manera mucho más instantánea y en esa aceleración yo iba en D todavía. No obstante, previo a la grabación de este vídeo, hemos realizado las prestaciones y hay que decir que Volkswagen declara una aceleración de 0 a 100 en 8,3 segundos y nosotros hemos medido 8,7. No está mal esa diferencia, puede estar debida a las llantas de 18 pulgadas, que claro, un poquito más grande y le cuesta un pelín más acelerar, pero no son malos datos. Veremos luego qué tal el Arona. Hay que comentar más cosas del apartado dinámico. Suspensiones es un coche ágil, la verdad se conduce como un turismo, aunque sea más elevado, la verdad es que no se lleva nada mal. La dirección es suavecita, pero es precisa. Y en curvas, como esta que acabo de trazar, la verdad es que se muestra bastante estable. Mira, apuntas con la dirección y entra. Tiene un ancho de vías de 1.531 milímetros delante y 1.516 detrás. Es un poquito más ancho de vías que su rival y se muestra más estable. El peso también influye en este sentido. Es un coche relativamente pesado, 1.304 kilos, que no afecta en demasiada en las curvas y no se muestra demasiado subvirador. La verdad que no está mal para ser un SUV. No se puede decir que sea pesado. Respecto al cambio, como te decía antes en el apartado del motor, viene de serie con cambio DSG de 7 velocidades y poco se puede añadir sobre este tipo de transmisión. Ya la conocemos. Como te digo, en Sport es más rápida, responde mejor y los saltos entre marchas son más rápidos. Bastante efectivo. Y eso sí, a la hora de aparcar en esos movimientos precisos le cuesta un pelín cuando arrancas desde parado. Pero vamos, yo creo que son más los puntos positivos que las críticas que se le puedan hacer. También tengo que hablarte de los modos de conducción. Por supuesto, tenemos un botón de acceso directo aquí, junto al cambio tiene cuatro. Es una posición eco para optimizar el consumo. Luego una posición normal y Sport. Y luego también la individual que te permite personalizar todos los parámetros sobre los que afecta. Hay que decir que no modifica la dureza de la suspensión en ninguno de los casos, pero sí que podemos actuar sobre la dirección, la velocidad con la que responde el acelerador y también cómo actúa el sistema de climatización y el control de crucero adaptativo. Ahora que acabo de salir de una intersección hay que hablar de el diámetro de giro. En este caso es de 10,9 metros, que no está nada mal y eso le ayuda a moverse con soltura en ciudad. Pero el apartado más importante del que te quería hablar al final es del tema del consumo. Este motor gasolina de 150 caballos declara un gasto medio de 6,1 litros. Si abusas del modo Sport y vas un poquito alegre con el pie derecho, lo normal es que el ordenador de a bordo registre cifras incluso por encima de los 10 litros. Pero por suerte, como te decía, cuenta con esa posición eco. Si la utilizas y eres más suave con el pedal derecho, acaricias más el acelerador, te anticipas el consumo, se quedan unas cifras más razonables. En este test hemos medido una media de 7,5 litros. Bueno, pues he pasado ya al Seat Arona y lo primero que tengo que destacar es algo que es lógico por otra parte y es que te sientes igual de bien integrado con el coche. En este caso, al tener el mismo volante, unas dimensiones muy similares, pues te sientes igualmente confortable. También en ambos casos, volante regulable en altura y profundidad, con lo cual te sientes enseguida adaptado a este coche. Pero también vamos a hacer aquí una pequeña prueba de aceleración para comprobar in situ cómo es su respuesta. Vamos allá. Esperamos llegar a esta recta. Pie izquierdo al freno, gas a fondo. En este caso también, respuesta muy similar a la del Volkswagen. En ambos casos se toman como un segundito en lo que hundes el pedal derecho en el acelerador para engranar la marcha adecuada y dar toda la potencia. Tarda como un pelín en gestionar ese proceso y la entrega de potencia también es progresiva. En este caso también lo he querido hacer en posición D. Si pasamos a S, efectivamente vemos que los cambios son más fluidos, más instantáneos, donde el DSG de 7 velocidades hace su trabajo de forma más eficiente, más rápida. Prestaciones. Hay que dejar claro que SEAT declara una aceleración de 0 a 100 en 8,2 segundos y en este caso, en las mediciones previas a esta grabación, como te decía, hemos registrado una cifra de 8,4. No es una gran diferencia, pero sí que está por debajo de la que hemos medido con el Volkswagen, que te recuerdo que eran 8,7 en el 0 a 100. Muchas veces influye el neumático o simplemente el momento en el que lo hagas, pero vamos, son cifras una diferencia de apenas tres décimas. Bueno, ahí queda eso, pero no son grandísimas diferencias. Suspensión. Verdaderamente pienso que este coche, aunque es más pequeño, tiene un tarado de suspensión un poquito más firme que el Taigo. También es que es un pelín más que más bajo, va más cerca del asfalto. En este caso, la altura libre al suelo es de apenas 10 centímetros y medio y entonces es muy como un turismo. Deriva del SEAT Ibiza y si el SEAT Ibiza va bien, pues como puedes suponer, en esta zona de giros que estoy afrontando, pues el Arona va igualmente bien. Diría que dinámicamente, quizás un pelo mejor, tiene un puntito más directo que el Taigo, pero bueno, basándose en la misma plataforma, ambos modelos, como puedes suponer, pues dinámicamente también van muy parecido. Quizás un puntito más a favor del SEAT, pero diferencias mínimas. Esa mejor respuesta la logra pese a que tiene un menor ancho de vías. En este caso, el eje delantero tiene un ancho de vías de 1.503 milímetros y el trasero de 1.486. Algo más estrecho, pero que logra esa mejor respuesta, quizás influido porque también es un pelín más ligero. En este caso son 1.286 kilos los que pesa, que son exactamente 36 menos que el Taigo. No es una gran diferencia, pero bueno, quizás influye para ese tipo de respuesta. Me faltaría ya solo hablar de la dirección, que bueno, más o menos ya te he ido adelantando, que es precisa, directa, y sí que podemos decir, precisamente ahora aquí, que afrontamos una pequeña curva, que el radio de giro, el diámetro de giro, mejor dicho, en este caso es un pelín inferior. Aquí son 10,6 metros por los 10,9 que ofrecía el Volkswagen. Y tampoco quiero olvidar los modos de conducción. En este caso también, a través de un botón que tenemos aquí junto al cambio, podemos seleccionar exactamente las mismas opciones que nos ofrece su rival, es decir, una posición eco, una normal, la deportiva, sport, y una individual, cuyos parámetros, en esta ruedecita de ajustes, también podemos ver que tampoco influye sobre la suspensión, sino sobre la dirección, el motor, el control de crucero, y el sistema de climatización. Y para terminar, los consumos. De clara también, es el mismo motor, es algo lógico, una media de 6,1 litros a los 100, lo que pasa es que en este caso, en el test hemos registrado un gasto algo inferior, quizás también influido por ese peso un poquito más ligero, en este caso, la media de esta prueba ha sido de 7,3 litros, no es mucho, pero bueno, cualquier diferencia en el apartado de consumo, en el apartado económico, hay que tenerla en cuenta. Si has estado atento a la tabla de prestaciones y consumos que te acabamos de dejar, ya habrás podido ver los precios de cada uno de estos modelos, pero te hago un pequeño repaso para que lo tengas claro. El Seat Arona está disponible desde unos 29.500 euros, 2.000 euros más en el caso del modelo alemán, pero recuerda que estas versiones de 150 caballos solo están disponibles con el acabado más alto de gama en ambos casos, el FR para el Arona y el R-Line para el Taigo, es decir que si apostamos por las versiones de acceso a la gama de cada uno de ellos, los tienes disponibles desde 21.000 y 24.000 euros aproximadamente, tenlo en cuenta. ¿Cuál es entonces el mejor? ¿Cuál es el ganador? En este caso yo creo que en un segmento de coches pequeños, en los que la gente mira mucho lo que cuestan, creo que el Seat Arona es el justo ganador, no solo es más barato, sino que logra unas mejores prestaciones y también un mejor consumo, y eso en el día a día se nota, pero no hay que menospreciar dos cosas importantes. La primera, el diseño. Este Subcoupé tiene un diseño que enamora, y eso a mucha gente le da mucho peso, y hay que valorarlo, además de que el Volkswagen aporta una mayor imagen de prestigio a quien lo conduce, pero es que encima de todo eso es un coche más amplio y más práctico por dentro, con lo cual habría que tener claro si prefieres un coche económico o un coche que te aporte prestigio. ¿Estás de acuerdo con nosotros? Déjanos tus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo.